Reporte agroeconómico Importante caída de los precios del trigo en Chicago debido a la revaluación del dólar. Caída del 2% en las importaciones mundiales. Fuerte presencia argentina y rusa en el abastecimiento del hemisferio norte y retiro de los fondos especulativos. El sector exportador argentino lleva compradas 566.000 toneladas de la cosecha 2019-2020. Al retirarse la demanda, caen los valores disponibles locales. Se registra una leve recuperación de los precios internacionales de los aceites. Particularmente, el de girasol aumenta 4,3% con respecto a su mínimo de diciembre. El USDA estima que la producción argentina será de 3,5 millones de toneladas, mientras que la Bolsa de Buenos Aires proyecta 3,9. Se obtienen excelentes rendimientos en los promedios zonales de los primeros lotes recolectados en Buenos Aires y La Pampa, entre 2.420 y 2.960 kilogramos por hectárea. El avance de cosecha nacional es del 45,1% con un rinde de 2.010 kilogramos por hectárea. En la región de la Bolsa de Bahía Blanca, la cosecha alcanzó el 15%. El rinde estimado es de 2.100 kilogramos por hectárea y la producción de 1,33 millones de toneladas, un 1% de crecimiento interanual. Para la soja, la relación stock-consumo mundial del poroto pasaría de 33,3 al 35,3%. Para la Argentina, Oil World proyecta 51,7 millones de toneladas, el USDA estima 55 y la Bolsa de Buenos Aires 53. Argentina triplicaría sus exportaciones del poroto de 2,1 a 6,3 millones de toneladas. La molienda crecería de 36,9 a 43 y las ventas externas de harina lo harían en 4 millones de toneladas. Para la Bolsa de Buenos Aires, el 90% de la soja presenta condición de cultivo normal a excelente. En la zona de la Bolsa de Bahía Blanca, los rindes esperados son inferiores a los de la campaña 2016-2017, en un 23%. Para el maíz, la relación stock-consumo mundial pasaría de 31,4 a 27,2%. Para la Argentina, el USDA prevé una producción de 46 millones de toneladas y la Bolsa de Buenos Aires proyecta 45. Las exportaciones argentinas crecerían 4,5 millones de toneladas, hasta un récord de 27,5. Se ha cosechado el 4,1% de las 5,8 millones de toneladas sembradas, con excelentes rindes. En la zona de la Bolsa de Bahía Blanca se obtendrían 6.400 kilogramos por hectárea, un 6% menos que en la campaña 2016-2017. La participación de la región BCP en área sembrada. El área sembrada de girasol en la región creció 2,9% hasta las 641.000 hectáreas, un 33,7% del total nacional. El área implantada de soja en la región creció 0,4% hasta las 2,75 millones de hectáreas, representando un 15,5% de la nacional. Cayó 1,3% el área sembrada de maíz en la región, hasta las 1.555.000 hectáreas, con un 26,7% de participación. Caída generalizada en el mercado de Chicago en los valores disponibles y futuros para soja y maíz. Impactante baja para el trigo. Para el aceite de girasol, tras una fuerte baja hasta diciembre, se interrumpe una moderada recuperación en el Mar Negro. En el mercado local, el récord de producción de trigo y cebada, junto a los buenos rindes esperados en soja y maíz, producen caídas en los valores disponibles y futuros. Reporte agroeconómico de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.